Nuevo comienzo, una iglesia metodista unida, bienvenidos. 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 Dios los bendiga hermanos este es un día especial para gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros y porque Él ha sido bueno ¿cuántos están aquí que pueden respirar? la palabra dice que todo lo que respire la da Dios así que bonito que se ve un ambiente de amistad, de armonía de alegría me ha gustado ver gente ya no está con nosotros que hoy está con nosotros bienvenidos a gente nueva Stephanie bienvenida a la hermana Angélica también bienvenida así que pues hermanos es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor para alabarle, exaltarle y es lo que debe dar nuestro corazón todos los días estar ante la presencia de Dios para exaltarle, darle gracias por lo que Él es y lo que Él está haciendo en nuestras vidas amén así que bienvenidos este esta expectativa de lo que Dios tiene para su vida hoy a través del mensaje de los cantos de su palabra de lo que nos va a hablar hoy amén así que para que usted salga allá y enseñe a los demás lo que Cristo está haciendo en su vida amén si los quiero invitar a que se pongan en pie vamos a darle gracias a Dios de irle que Él no me encontró de este lugar de nuestros pensamientos de nuestro corazón de todo amén así que los invito a cerrar sus ojos y a levantar una oración de su hermano Padre gracias Señor porque tú eres bueno gracias porque nos has traído hasta aquí con pie Señor gracias porque nos has prestado este lugar Señor hermoso para estar aquí en libertad para alabarte para exaltarte te pedimos que tú nos toques con tu presencia con tu Espíritu Santo que nos llene Señor con tu que brillemos Señor con tu gloria Señor gracias Padre porque tú eres bueno gracias porque tú nos has cuidado Señor hasta aquí nos has ayudado Señor Padre bendito toma control de ese lugar Señor toma control de nuestros pensamientos nuestra mente nuestro corazón Señor que todo lo que digamos hagamos gritemos se exaltemos sea solamente para dar a ti la gloria Señor te pedimos que tú tomes control y que Señor cualquier enfermedad Señor cualquier tristeza Señor es como que tú tomes control eches fuera Señor y traigas paz en esos corazones que necesitan Señor de tu paz Padre Santo que en este momento Señor esos cantos que se van a entonar para exaltarte Señor que sean Señor llevados hasta el trono de tu gracia Señor que tú te honres Señor con esos cantos y esas alabanza Señor que tú toques la voz de quien van a estar entonándola Señor que van a estar dirigiendo que van a estar este ayudando Señor a entrar Señor en tu presencia Padre bendito te rogamos pues Señor que tú nos hables a través de tu palabra que nos hables a través de tu siervo del ministro de pastores del lugar Señor que podamos escuchar tu voz Señor claramente hablar de nuestras vidas Señor háblanos exhórtanos Señor consuélanos cualquier área que necesite de nosotros que tú nos hables Padre nos ponemos en tus manos Señor rogarte por aquellos que quizás no han llegado Señor que vienen en camino que tú nos traes con bien pero que tu presencia en este momento empiece a inundar nuestras vidas en este lugar que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón en cada mente en cada persona en este lugar Señor que conforme a su situación a su necesidad que tú los toques Señor Padre nos ponemos en tus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén 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 A su alma, mi alma, morir, Señor Y de noche yo tengo sed de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname, Señor Dame más, más de tu amor Debo ser solo de ti Lléname, Señor Como enfermo Buscamos las aguas Así clama mi alma Por ti, Señor Y de noche yo tengo sed de ti Solo a ti buscaré Lléname, lléname, Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed de ti Lléname, Señor Lléname, Señor Yo tengo sed Lléname, Señor Cuando los desastres nos golpean, ¿a dónde podemos ir? Dios siempre está ahí Cuando los enemigos nos rodean, ¿en quién podemos confiar? Cristo está siempre con nosotros Cuando la vida es dura, ¿quién puede aliviar la carga? El Espíritu siempre está ahí Para sostenernos Vengan, adoremos al Dios en nuestra salvación Dios los bendiga En el nombre de Jesucristo, reciba bendición de Dios A través del Espíritu Santo Quiero decirles algo antes de comenzar a leer este Salmo Hacer una sugerencia Si usted quiere aprendérselo de memoria Aprenda los elementos de memoria Porque este Salmo tiene muchos testimonios Así que pues Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a leer el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los impotentes Diré yo a Jehová, Esperanza Milla y Castillo Millo Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te libra del lazo del cazador De la peste destruidora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no tropiecen piedras Sobre el león y el aspis pisarás Hoy harás al cachorro de león y al dragón Por cuanto me ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Le glorificaré Oiga el verso 16 hermano Lo saciaré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Bendiciones hermanos y hermanas ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto Para alabar al Señor? Amén Mi corazón está dispuesto Oh Señor 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 Amén Oh, mi Dios, en la calle, en la tierra, con todo mi corazón, solo al día dame, oh, mi Señor. Oh, mi Dios, en la calle, 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 en la Amén. 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 Amén, Señor. Señor, buscamos las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Vida y noche, vengo a ser de ti, y solo a ti buscaré. Amén, llévame, llévame, Señor, amaré paz, Padre, tu amor. Amén, llévame, Señor, amaré paz, Padre, tu amor. Amén, llévame, llévame, Señor. Amén, llévame, llévame, Señor, amaré paz, Padre, tu amor. Amén. 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 Llega mi alma, llena mi ser. Llega mi alma, llena mi alma de tu crappy e eu. Llega mi alma, llena mi alma de tuни. Oh, él, lléname, lléname de tu amor. Oh, él, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu voler. Lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Lléname mi vida. Lléname mi arma. Lléname mi ser. Amén hermanos, que nos continúe bendiciendo Ezequiel 37, del 1 al 14 Amén Los que podamos hermanos nos ponemos en pie como reverencia a la palabra del Señor Y abrimos nuestras vidas en Ezequiel 37, del 1 al 14 La palabra del Señor dice así La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el terredor Y aquí que eran muchísimos sobre la paz del campo Y por ciertos secos en gran manera Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos Y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne Y os subiré de pie Y pondré vosotros espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Y miré y he aquí tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Y me dijo, profetiza al espíritu Profetiza, hijo de hombre Y diría al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, vende los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé como me había mandado Y entró el espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande en el extremo Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos son la casa de Israel He aquí, ellos dicen Nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Somos del todo destruidos Por tanto Por tanto, profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepultros Pueblo mío Y os haré subir de vuestra sepultura Y os traeré a la tierra de Israel Y sabréis que yo soy Jehová Cuando abra vuestros sepultros Y os saque de vuestras sepulturas Pueblo mío Y pondré mi espíritu en vosotros Y viviréis Y os haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabréis que yo soy Jehová Hablé Y lo hice Dijo Jehová El Señor añada bendiciones a su palabra Ha llegado el tiempo De escudriñar la palabra de Dios Dispón tu corazón Para recibir un mensaje de salvación Nuevos comienzos Una iglesia metodista unida Bienvenidos Gloria sea al nombre De nuestro Señor hermanos Por sus bendiciones Por su obra Por estar presente En medio de cada uno de nosotros Quiero invitarles a que continúen Manteniendo la lectura bíblica En Ezequiel Capítulo 37 Verso 1 al verso 14 Es el texto que vamos a estar utilizando Para el mensaje de este día Y solamente quiero dar lectura En estos momentos Después de que ya se leyó todo el resto Nada más quiero hacer énfasis En el verso 11 Que dice la palabra del Señor así Capítulo 37 Verso 11 de Ezequiel Me dijo luego Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel He aquí Ellos dicen Nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Por tanto profetiza Y diles así Verso 11 El título del sermón de este día Es pérdida de la esperanza Creo yo que Todos enfrentamos O hemos enfrentado Situaciones difíciles Situaciones Complicadas En la vida Como el perder un ser querido Perder un trabajo Pasar por una ruptura Tener un accidente De tráfico De cualquier índole Que lo golpea Fuertemente Un fracaso Un fracaso financiero O diferentes clases De dificultades Y de problemas Que nos golpean fuerte Y bien feo En la vida Y nos damos cuenta Que no sabemos Que hacer O sentimos Que hemos sufrido Una pérdida terrible De la cual No podremos Fácilmente Sobrepodernos De ella La mayoría De las veces Nos damos cuenta Que somos Somos capaces De comprender Incluso Lo que Experimentamos Lo que estamos Atravesando Le encontramos Una razón Le encontramos Justificaciones Pero en otras Ocasiones Donde nos encontramos Sin saber Ni saber Ni siquiera Ni siquiera Una explicación De lo que Nos estamos Atravesando O estamos Viviendo Ocasiones En que A veces Podemos sentir Que nunca Nos vamos A sentir Mejor Nos sentimos Que somos Impotentes O que nuestra Situación Nunca Mejorará A eso A eso Se le llama Un estado De desesperanza No hay Solución No hay No hay Esperanza No hay Manera De cambiar De regresar Por lo menos A donde Estábamos Antes Ni siquiera Eso Más que todo Es una pérdida Completa Las personas Que se sienten Desesperanzadas Pueden decir Cosas Como Mi situación Nunca Mejorará No tengo Futuro Nadie Puede Ayudarme Siento Que me Rindo Ahora Es demasiado Demasiado Tarde Nunca Volveré A ser Feliz Nunca Podré Salir De este Agujero En el que Me encuentro Nunca Podré Alcanzar Lo que Soñé O lo que O lo que Quise Y tantas Otras Cosas Más Por Encontrarnos En una Situación O en un Agujero O en un Hoyo Como decimos Que no tiene Salida Que no tiene Solución Para nuestra Vida La Desesperanza O la Pérdida De la Esperanza Puede Llevarnos A un Comportamiento Como De generalizar O sobre Generalizar Las cosas Eventos Pequeñitos Los convertimos En eventos En crisis Terribles Y grandes También A reenforzar Ciertos Sentimientos O experiencias Negativas Como decir Siempre es Un fracaso Siempre He fallado Siempre Que he Intentado Algo Siempre He terminado En Pérdida Soy un Perdedor Soy un Fracaso Soy un Bueno Para nada Son Experiencias O sentimientos Y expresiones Que nosotros Decimos O comportamientos Que nosotros Mostramos O que Manifestamos Ignoramos También los Sentimientos Positivos Cuando vemos Algo positivo Como que Lo vemos También con Pesimismo Y decimos Ya va a pasar Es muy bueno Para ser Para ser Cierto O esto Esto que estoy Viviendo O esto que estoy Viviendo Es demasiado Bueno Para que sea Cierto Para que sea Verdadero Y caemos En un estado De 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 Negativismo Y Ignoramos Esos Sentimientos Positivos O experiencias Que son Contrarias A un Punto De vista De Desespero O de De Pérdida Imaginamos Siempre Siempre Lo Lo Peor Sentimos Como que El mundo Se nos Viene Encima Completamente Probablemente Sufrimos Un golpecito Y pensamos Que ya Es la muerte Y de repente Que vi una crisis Hay una guerra Allá en Ucrania Y Rusia El fin del mundo La tercera guerra La tercera guerra Mundial Y nos Comenzamos A sentir Con una Ansiedad Terrible Son cosas Que experimentamos Perder El interés En actividades O eventos Que de alguna vez Le brindaron Alegría No queremos Salir de nuestra Casa Caemos En un estado De depresión Nos Aislamos O la gente Se aísla De las De las Personas Se aíslan Se retraen De amigos Y de familiares Se culpan A sí mismos Por las experiencias Las experiencias De la vida Fracasos Que probablemente No tuvieron nada Que ver Con ellos Pero viven En un estado De culpabilidad Ese es Lo que significa Un estado De desesperanza Lamentablemente Lamentablemente Algunas veces Nosotros vemos A las personas Caminar Al lado nuestro Las vemos Las personas Con una fortaleza Con un carácter Un carácter fuerte Pero nunca Imaginamos Ni pensamos Todas las crisis Que esas personas Están viviendo Nos encontramos Con personas Que son fuertes Reacias Y pensamos Que en su Realidad O en su Formas De ser Lo tienen Todo hecho En la vida Pero en realidad Son personas Que viven Con una Falta De esperanza En la vida Nos encontramos Diferentes Clases Y tipos De personas En la vida Que han perdido La esperanza El Ezequiel Capítulo 37 Verso 1 Al verso 14 Cuando nos habla Y nos describe Un valle De huesos De huesos secos En realidad No es un valle En sí Sino que es la descripción De un De un pueblo De un pueblo Desilusionado De un pueblo Desolado De un pueblo Desesperanzado Que está viviendo En cautiverio En Babilonia Están vivos Esto es lo triste Lo 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 interesante Del texto Del texto bíblico Que está Describiendo A un pueblo Que todavía Está vivo Pero que está Sufriendo Es como la expresión Que muchos de nosotros Decimos Que es alguien Que se está secando Cuando habla De huesos secos Es como Alguien Que está vivo Está caminando Y por dentro Se va consumiendo A sí mismo Su alma Su espíritu Su gozo Su alegría Su vida Porque vida Y como vamos a ver En el capítulo Treinta y siete El verso uno Al verso catorce Vida no significa Solamente Respirar Caminar Cumplir Con obligaciones Vida es Disfrutar Lo que Dios Nos ha dado Vida es Soñar Vida es Aprender a soñar Y aprender A conquistar Lo soñado Y vivir Eso soñado Eso es vida De otra manera Vivimos como una O el tener vida Sin disfrutar Es como una vida vegetal Se respira Pero nada ocurre Nada pasa No nos movemos No sucede No sucede nada Y a eso le llamamos A irse consumiendo En vida Otra forma Ezequiel dice Huesos secos En nuestro lenguaje común Decimos Consumirse En vida Alguien que va perdiendo Poco a poco La alegría Esa vivacidad De los ojos Esos sueños De la vida Y se va convirtiendo En amargado O amargada En una persona Negativa Y pesimista Donde nada En la vida Va a funcionar Y eso es Lo que nos está hablando Ezequiel Capítulo 37 Verso 1 Al verso 14 Hay muchas cosas Como dije al principio Que nos pueden llevar Como individuos O como personas A esas situaciones También hay muchas cosas Que nos pueden llevar A esa situación Como grupo Como comunidad Como iglesia Como iglesia También cuando vemos Todas las crisis Vemos todas las dificultades Vemos el aumento De la maldad Vemos el aumento De 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 la De Es como Del valor De las cosas Y el empobrecimiento Y el empobrecimiento En que vamos cayendo Vamos sintiéndonos Como que No podemos Nada Y que es imposible Salir adelante Y comenzamos a perder La esperanza Esperanza Es el confiar Y el saber Que vamos a poder Alcanzar algo Esperanza Significa De que Aquí estoy En esta situación Pero no va a ser Así Todo el tiempo Y Y Y En ese estado Donde me encuentro Por la esperanza Que tengo Tengo vida Disfruto Del momento Disfruto Del presente No estoy esperando En un futuro Si tengo un sueño De un futuro Que va a ser Que va a ser mejor Esa es mi esperanza Y Pero estoy viéndolo A medida que va cambiando El día Cada día En este momento Estoy viendo En lo resultado De esa esperanza Que tengo Y entonces Eso me da ánimo Y me da energía Para continuar Adelante Pero cuando hemos perdido La esperanza Comenzamos A secarnos A entristecernos A detenernos A aislar Y a perder También la alegría Del alma Y de los De los ojos Dios lleva A Ezequiel Y lo lleva A un valle Y le presenta Y le presenta Una visión En la visión De que está viendo Dice que ve Un valle Con muchos Con muchos huesos Eso Esos Esa Esa visión O eso que Él está viendo Son Son los Los cadáveres Y los cuerpos De un ejército Que ha fallado Que ha perdido La vida Allí Un ejército Numeroso Un gran pueblo Que estuvo Batallando La idea Del ejército Cuando habla De ejército Cuando habla De De En ese valle Es que Era un pueblo Que estuvo Batallando Que se estuvo Esforzando Que estuvo Intentando salir Adelante Que estuvo A través de todos Sus medios Su poderío Y su fuerza Querer conquistar Lo mejor En la vida Pero fracasó Fracasó Y por todo intento Que hicieron Y murieron Y quedaron Rendidos Y fallecieron Allí En ese desierto Lo más triste También Que nos presenta Porque Es una desgracia Una calamidad Una tristeza El dejar un cuerpo Un cadáver A la intemperie Sin darle Esa Sepultura O sin Darle El entierro Apropiado Y los respetos Que se merece Un muerto Una vida Que ha terminado Cuando nosotros Lo vemos Cuando pensamos En familiares Cuando pensamos En amistades Que han fallecido Quisiéramos Estar ahí Y quisiéramos Darle Los mejores Honores Recordar Su vida Recordar Las memorias Que tenemos Con ellos Y poder decirles Adiós Y poder darles Como se dice Comúnmente Una santa Sepultura Y cuando decimos Santa sepultura Estamos Hablando De un Entierro Un funeral Y una sepultura Digna De la persona Y poderle Brindar Nosotros El honor Que esa persona Se merece En la vida Pero resulta Que aquí Lo que nos Encontramos Son cuerpos Abandonados Donde no Hubo un Familiar Donde no Hubo una Persona Que recordara A esa A esa Persona Que falleció Ahí Un cadáver Que quedó A la interpegie Que las aves De rapiña Lo destruyeron Lo comieron Que los gusanos Lo destruyeron Ahí donde Se encontraba Que el clima Fue tan fuerte Que lo fue Consumiendo Aquella Aquella piel Hasta que Quedó Completamente Desecho Hasta que Quedó Solamente Huesos Y los huesos Comenzaron A perder También Esa fibra Comenzaron A perder Todos También Sus Sus Componentes Hasta que Se secaron Y eso Es lo que Nos encuentra Ahora Pero el señor Presenta Esa Esa imagen Y le pregunta Al profeta Y le dice Le dice Volverán A tener Vida Volverán A nacer Volverán Estos huesos O vivirán Estos huesos Y es lo que Le dice Tú lo sabes Señor La pregunta Que Dios le hace Es retórica Porque ya Dios sabe Dios es el que Sabe todo Nosotros Cuando vemos Y estamos Ante las Imposibilidades Las imposibilidades Nos cierran Las imposibilidades Nos Enseguecen Las imposibilidades Nos roban Las energías Las imposibilidades Nos roban Nos roban Los sueños Y nos dejan En un estado De vegetación De inhabilidad No podemos Movernos Y comenzamos Ahí mismo A consumirnos En vida Así que cuando Dios le hace La pregunta Al profeta En el En el verso 3 Vivirán Estos huesos Él le responde Le dice Señor Tú sabes El Señor Es el que Lo sabe Ya Él sabe Lo que Él está Por hacer Aunque La razón Por la cual El pueblo Ha perecido En realidad No es que Haya Ha perecido Completamente Porque Si va En el verso 11 En lo que Los huesos Secos Que están Allí En ese En ese valle Son una Visión Que Dios Le está Presentando A Ezequiel En relación O que tiene Relación Con la situación Del pueblo De Israel Que está Cautivo En Babilonia Esos huesos Secos En realidad El pueblo De Israel Que se está Consumiendo Poco a poco En el cautiverio Han perdido Las fuerzas Han perdido Las esperanzas Han perdido Los sueños Lucharon Se esforzaron Por mantener La Mantenerse En la ciudad Hicieron todo Por todo Lo posible Por sobrevivir Y fracasaron Fracasaron Fallaron Y la razón Por la cual Ahora está diciendo Por la cual Han fracasado Es porque Se alejaron Del Señor Se alejaron De Dios Hicieron todo Lo posible Así nos ocurre A nosotros Hermanos Y hermanas Cuando comenzamos A buscar Satisfacer Nuestras esperanzas En las cosas Que no son Dios Cuando nosotros Comenzamos A poner En primer lugar De nuestra vida Las cosas Que no son Dios Cuando nosotros Comenzamos A dar A dar Más tiempo A esas cosas Que no son Dios Cuando nosotros Dejamos De obedecer A Dios Cuando nosotros Dejamos De hacer Dejamos De hacer A Dios El objeto De nuestra Adoración Y buscamos Sobrevivir Buscamos conquistar A nuestras propias Maneras Buscamos darle Vida A nuestra vida A través De nuestros Propios Pensamientos Estrategias Planificaciones Y cosas Que no hemos Planeado En la vida Y algunas veces Ni cuenta Nos damos Porque quiero Dejarles saber Que el pueblo De Israel Ni cuenta No tenían Como que no tenían Conciencia O no veían No veían La maldad No veían El pecado No veían La idolatría No veían Que se habían Alejado De Dios Porque por un lado Tenían El templo De Dios Adoraban Adoraban A Dios Pero era Como algunos De nosotros Tuvimos La costumbre O algunos Lo continuamos Haciendo Aún Que el culto Del día Domingo La hora Que pasamos En la iglesia Es como Pagar Como dar Nuestro diezmo A Dios Como darle Nuestra ofrenda A Dios Como aplacar La necesidad De nuestra alma Para que se sienta Que pensamos En Dios Pero el resto De los días El resto De la semana Dios No está presente En nuestras vidas Eso es lo que ocurría Con este pueblo Tenían El templo De Dios Y aún Dentro del mismo Templo Donde adoraban A Dios Tenían también Imágenes Donde adoraban A otros A otros Dioses Paganos Dentro del mismo Templo Habían profanado Pero ellos Les reclamaban Y decían Dios ¿Cómo es que Dices que no te buscamos? ¿Cómo es que Dices que no te tenemos En cuenta? Sus prácticas Sus conductas Eran más bien El resultado De la adoración De los dioses De los dioses Paganos Había entre medio De ellos Abusos Se abusaban Entre ellos Explotaban Habían injusticias Entre ellos Todo eso Y no se daban No se daban cuenta Daban sus diezmos Y sus ofrendas Del robo Que le hacían A los más A los más pobres Y entonces Sentían satisfechos Como una idea De todas las cosas Que habían hecho Se habían alejado De Dios Y Dios Y Dios Les estaba hablando Vez tras vez Así que Dios Los llevó Tuvo un propósito De llevarlos A ese lugar Cuando dice El profeta Pregunta O Dios Le pregunta Al profeta Volverán A tener vida Estos huesos Y le dice Tú lo sabes Porque Dios Lo sabe Y lo que está También Porque este mensaje Recuerde De tres ocasiones Le dice al profeta Le dice Profetiza Profetiza Cuando está Diciéndole Profetiza Anúnciale al pueblo Lo que Dios Prácticamente La pregunta Vivirán estos huesos Es la pregunta Que el pueblo Se debería De estar haciendo Y lo que el pueblo La pregunta Que el pueblo Debe de hacer Viviremos Vivirán estos huesos Y la idea Es traerlos Nuevamente A la verdadera Fuente De la vida A la verdadera Fuente De la promesa A la verdadera Fuente Del éxito La verdadera Fuente De nuestra Vida Y ese Dios El único Que sabe Si esos huesos Van a tener Vida Es Dios Quizás Cuando nosotros Nos encontremos En ese estado De desesperación O ese estado De falta De esperanza Y de sueño De meta Falta De Entusiasmo Para continuar En la vida Deberíamos De preguntarle A aquel Que lo sabe Y le debíamos De preguntar Señor Volverá A tener Vida Este hueso Y Dios Le hace A este pueblo A través Del profeta Diez promesas Enfrente Está la visión De los huesos Seco Pero a quien El pueblo El profeta Tiene frente A ellos Es a un pueblo Un pueblo Sin esperanza Un pueblo Que se está Consumiendo Poco Poco a poco Y a ellos Es que Dios Les está Les está Haciendo Y les hace Diez Diez promesas En el verso En el verso Seis Verso Doce Verso Cinco Verso Catorce Son diez promesas Y le dice Primeramente Le dice En el verso En el verso Cuatro Me dijo Entonces Profetiza Sobre estos Huesos Y diles Huesos secos Oí palabra De Jehová Esa misma Palabra Que el profeta Estaba dándole A aquellos Huesos secos A aquella gente Sin esperanza Es la misma Palabra Que Dios Nos está Dando a nosotros Y es la misma Palabra La misma Exhortación Como también Las mismas Promesas Que Dios Le daba A este pueblo También nos la da A nosotros Ese mismo Deseo De vida Que había En Dios Para con el pueblo El mismo Deseo De vida De Dios Para con cada uno De los que estamos Aquí presente Y que Dios Tiene para nosotros Para aquellos Y aquellas Que han perdido La esperanza Para aquellos Y aquellas Que han perdido Los sueños Para aquellos Y aquellas Que no se han dado cuenta Que lo han perdido Pero todo lo que nace Y sale de su corazón Es negativismo Es pesimismo Esas son señales Cada vez Que nosotros Hablamos siempre Y respondemos Con cosas Negativas O respuestas Negativas Y respuestas Pesimistas Es porque hemos perdido La esperanza Y Dios le dice A este pueblo Que aquí Yo hago entrar Espíritu en vosotros Lo primero que hace La primera promesa Yo hago entrar Espíritu en vosotros Cantábamos Decíamos Espíritu de Dios Llena mi vida Es que el Espíritu de Dios Es el que nos llena de vida El que nos renueva El que nos fortalece El que nos levanta El que nos fortalece Cuando comenzamos A caer en pesimismo Y en negativismo Es porque Hemos dejado De contar Con la presencia Del Espíritu de Dios Porque donde está El Espíritu de Dios Hay vida Y hay libertad Y el Espíritu de Dios Es como un río De agua viva Que fluye A través de nosotros Produciendo frescura Como también Produciendo Esperanza Y aquí Yo pongo Dice Yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis La promesa de Dios Para este pueblo Hago entrar Lo que Dios Está entendiendo Es que estos Han perdido La esperanza Y han perdido Los sueños Dios dice Yo pongo sueños Porque tres veces Le dice La misma expresión Pero modificada Por un poquito Modificada Por un poquito Hemos Cuando el Espíritu de Dios Está ausente De nuestra vida Perdemos Las esperanzas Entonces siempre Vivimos bajo Ese constante No puedo No saldré Es imposible Nunca cambiará Nunca cambiaré Nunca lo obtendré Nací para maceta Y terminaré Haciendo maceta Vivimos bajo Ese concepto Pero no es Lo que Dios Lo que Dios Quiera Cuando viene El Espíritu de Dios Abre nuestro Entendimiento Abre nuestros Nuestros ojos Y nos enseña Un nuevo Un nuevo camino Pondré En vosotros Espíritu Y viviréis Uno Pondré De dones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Pondré Tendones Pondré Carne Y os cubriré De piel Y pondré En vosotros Espíritu Vuelve a decir Usted Segunda vez Y pondré Y pondré En vosotros Espíritu Dice El Señor Primero dice Hago entrar Espíritu En vosotros Y viviréis En la segunda Declaración Dice Pondré Espíritu En vosotros Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Esto es muy importante Porque también Lo vuelve A repetir Tres veces Cuando habla Y sabréis Que yo soy Jehová El problema El problema Del pueblo De Israel Igual que Nuestro En el presente Es que nos Olvidamos De Dios Dejamos A un lado A Dios Lo tenemos Quizás En nuestra En nuestra mente Pero no es El centro No es el corazón De nuestra Nuestra vida No es el El ente El ser principal En nosotros Es como Un compañero Al igual que tenemos Compañeros En la vida Dios no quiere Eso Dios quiere ser El todo En nosotros Y de él Se desborda Todo el resto Todo Todo lo demás Cuando Dios Es el primero Cuando Dios Es el centro Cuando Dios Es el que nos Dirige Cuando Dios Está presente En cada una De nuestra De nuestra Vida Cuando aprendemos A darle La gracia Y la honra A Dios Por lo que Él es Por lo que Él hace Y por lo que Él está Haciendo En nuestra En cada una De nuestra Vida Quiere el problema Y sabréis Que yo soy Jehová En otras palabras Reconocerán Me reconocerán Como el Rey Y como el Señor De sus Vida Pero no Termina Ahí Salta Al verso Al verso Catorce Perdón Al verso Once Dice Todos estos huesos Son la casa De Israel Y aquí Y ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos Del todo Destruidos Por tanto Profetiza Dice O sea Anúnciales Proclama Nuevamente Y diles Así ha dicho Jehová El Señor Y aquí Yo abro Los sepulcros Primero Les da Les da vida Primero Los vuelve Llenar de ánimo Primero Los llena de carne De piel De tendones Y después Dice Abre Los sepulcros Dios no hace Las cosas A medias Dios las Las completa Dice Yo abro Los sepulcros Verso El verso Doce Porque aquí Yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Para que salgan Ahora ya tienen Vida Pero vida En el encierro No es vida No es vida Dios no nos llamó Para estar En ese mundo De imposibilidades Y vivir bajo Ese concepto Es que es la carga Es la cruz De Cristo Que debemos de cargar Justificamos Nuestros fracasos Justificamos Los resultados De nuestras malas Acciones Como la cruz De la cruz De Cristo No muchas De nuestras De nuestras Situaciones Dificultades Son los resultados De nuestras malas Acciones Y que nos Han llevado Nuestras acciones Equivocadas Y nos han llevado A ese estado De desesperanza Y nos están Consumiendo Pero cuando Dios Está presente Comienza a llenarnos Nuevamente De vida De vida Primeramente Pero vida En el encierro Vida En la prisión No es vida Vida En el sepulcro No es vida Así que Dios Dice Y promete Y habla Menciona De abrir Los sepulcros Para que puedan Puedan salir Y dice Dios Haré subir También la promesa Os haré subir De vuestra Sepultura No solamente Abra el sepulcro Sino también Ayuda Al que fue Cadáver Le ayuda A salir De la De la Sepultura Y no solamente Eso Sino que también Os traeré A la tierra De Israel Están en el cautiverio Y Dios promete Traerlos de ahí Donde se encuentran Para traerlos A la tierra De la promesa A la tierra De la bendición Dios está hablando De restaurar Dios está hablando De hacer nuevas Las cosas En la vida De aquel pueblo Que ha perdido Las esperanzas Y no solamente Eso Y dice Pondré Mi espíritu En vosotros Dice el verso 14 Y viviréis Y os haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabréis Que Dios Soy Jehová No solamente Habla De traerlos A la tierra Sino que Los va a hacer Reposar Descansar Nosotros Hablamos Las expresiones Diarias Nuestras Como te encuentras Aquí sobreviviendo Como te encuentras Aquí luchando Eso no es lo que Dios Quiere para nosotros Lo que Dios Quiere es que nosotros Nos levantemos Cada día Y disfrutemos El día Que Dios Nos ha dado Que cuando nosotros Llegamos a nuestra casa Disfrutemos la casa Que Dios Nos ha dado Cuando llegamos A la iglesia Y a la comunión A la comunión De los santos Disfrutemos la relación Disfrutemos el compañerismo Que tenemos Con los santos Que cuando llegamos A nuestra casa Disfrutemos A nuestros Nuestros familiares Pero que todas Todas esas cosas De imposibilidades Y de Tristezas Y adversidades Que nos llenan Que nos han robado Toda esa Esa felicidad Y que nos consumen Poco a poco Dios las quiere Quitar de nuestra vida Y las quita Cuando nosotros Aprendamos Como el pueblo De Israel Porque aquí Nos pareciera ser Que todo es solamente Una Decisión De Dios De querer hacer Algo En un pueblo Que no se quiere Ayudar A sí mismo No Hay un principio Que Dios Está esperando Hay una acción De parte De ese De ese pueblo Porque Dios No está trayendo Vida Solamente Para que tengan Vida Y para que continúen Sus perversidades Y que continúen En sus fracasos Es dar Dar vida Para crear A un nuevo pueblo Dar vida Y dar reposo Para crear Una nueva persona Para transformar Su vida Sus prácticas Sus acciones Y su diario Vivir Y el paso Principal Para ello Es aprender A reconocer Que Dios Es Dios Y dice Reconocerán Y sabréis Que yo soy Jehová Cuando habla De sabréis Que yo soy Jehová Es porque el pueblo Ha reconocido Que Él es El Dios Que Él es El Señor Que Él es El Todopoderoso Que en medio De los fracasos En medio De las adversidades Dios continúa Siendo Rey Y Señor Que en medio De las De las De las De las pérdidas Que nosotros Tenemos Dios Continúa Siendo Nuestro Ayudador Que en medio De las De las adversidades Que tenemos Él continúa Siendo Nuestro Protector Que en medio De la muerte Él continúa Siendo Siendo vida Que en medio De la sequedad Él continúa Siendo el rocío De la mañana Que refresca Nuestras almas Y refresca Nuestro ser Eso es lo que está Lo que está De por medio Lo que está Declarando Sabréis Que yo soy Que yo soy Jehová Sabréis Que yo soy Jehová El verso 13 Lo vuelve a mencionar Nuevamente El verso 14 Termina Sabréis Que yo Jehová Hablé Y lo hice Hasta ahora Han estado Dependiendo De otras fuentes De ahora Hasta ahora Han corrido Hacia otros Hacia otros Recursos Pero ahora Ellos tienen Que entender Que en el fracaso De esos recursos Que buscaron Y no encontraron Ayuda Dios continúa Siendo El único Que puede ayudar Nuestra vida Ellos Eventualmente Reconocieron Que Dios Es el único Y Dios Los trajo De nuevo De la tierra Del exilio De la esclavitud Y puso Puso En ellos Una nueva esperanza Y un nuevo Un nuevo sueño Su vida Muchos de ellos Fueron cambiadas Años más tarde Siglos más tarde Jesucristo El hijo de Dios Vino predicando En esa misma tierra Y no solamente Para el pueblo judío Sino también Para cada uno De nosotros 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 lo que Sufrimos también Esa falta De esperanza Nosotros lo que Sufrimos Los achaques Las adversidades De la vida Nosotros lo que Caemos En esos agujeros Y esos hoyos De negatividad Y pesimismo Nosotros lo que Probablemente Nos encontremos En este día Es imposible Nunca voy a ser feliz Nunca voy a obtener Mis sueños Dios nos habla Y nos dice Que busquemos El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas vendrán Por añadir Pero primero Tenemos que aprender A buscar a Dios Y ser su reino Buscar primeramente El reino Y cuando habla Del reino Está hablando De Cristo Buscar primeramente A Cristo Y todas las cosas Vendrán Por añadidura A aquellos Que estaban En la misma situación Porque en el evangelio De Mateo El pueblo Está en la misma condición Ahora No es Babilonia No están En el exilio Pero están En esclavitud Están En opresión Roma Los ha invadido Roma Los controla Roma Les roba Su riqueza Les roba Sus energías Les roba Sus esperanzas ¿Cuál es la Roma Con la cual Batallamos Nosotros? Que día a día Nos roba La esperanza Que cuando ya Nosotros creemos Que ya estamos Listos Para correr Nuevamente Nos traen Recuerdos De algo Y nos sienta De nuevo Que nos entristece Que nos apaga Y nos Nos quita Las esperanzas Todos batallamos Con una Babilonia Y con un Roma Del cual Cristo Quiere liberarnos Y quizás Algunos de nosotros Hayamos llegado Al momento De decir Que bajamos Los brazos Y decimos Venga lo que venga Ocurra lo que ocurra Páselo Páselo Lo que pase Ya no Ya no Ya no Me voy a esforzar Que ya no No hay oportunidad De nada Pero Jesucristo Nos dice A los que estamos Venir a mí Los que están Cargados Y trabajados Y yo Los haré Descansar Lo mismo Que le dijo A este A este pueblo Yo pondré Yo pondré Tendones Yo pondré Carne Yo pondré Piel Yo abriré Los sepulcros Yo los Los sacaré De los sepulcros Los traeré A la tierra De la tierra De la promesa Y les voy a hacer Reposar Las mismas palabras O el mismo mensaje Con diferentes Diferentes palabras Cristo El que Nos llena De esperanzas Cristo es el que Cambia Y transforma Nuestra vida Lo mismo Que Dios Quiso hacer Él hizo Con el pueblo De Israel Y si usted va Conmigo Y concluyo Con esto Va conmigo Al capítulo 14 Del libro De Ezequiel Capítulo 37 Verso Verso 14 Dice Pondré Mi espíritu En vosotros Y viviréis Y os haré Reposar Sobre vuestra Tierra Y sabré Que yo Jehová Hablé Y lo hice Dice Jehová Y se le da Si usted compara Y mira En las otras ocasiones Como fue En el verso En el verso 5 Donde dice Yo hago entrar Espíritu en vosotros Está hablando De ese soplo De vida Pero en el Verso 14 Está hablando Del Espíritu De Dios La presencia La presencia Del Espíritu De Dios En nuestra vida Que hace la diferencia En nuestro caminar Que hace la diferencia Que cuando nosotros Nacemos Nacemos con ese Espíritu de vida Ese soplo De vida Y así que nos movemos Respiramos Respiramos Pero la vida espiritual La recibimos Cuando el Espíritu de Dios Está presente En cada uno de nosotros La vida de esperanza La vida de sueño La vida de Dios La recibimos Cuando el Espíritu de Dios Está presente En nuestra vida Y está presente Cuando Cristo Está presente En nosotros Venid a mí Los que estás cargados Si ya estamos cargados Y estamos trabajados ¿Por qué no venimos A Dios En este día? ¿Por qué no hacemos De ese canto Que dice Como el siervo Clama por agua fresca Así clama Hasta que nosotros Nos encontremos Como ese Como ese siervo Que se está Se le están consumiendo Los huesos Por falta de agua Es agua Del Espíritu Hasta que estemos Y clamemos así Vamos a encontrar La presencia Vamos a descubrir La diferencia Que Dios quiere hacer En cada uno de nosotros Digámosle al Señor Pegámosle delante De la presencia Del Señor Y pongámonos En la posición De ese siervo Cansado Sediente Muriéndose Señor Y al igual que Él anda buscando Esa agua fresca Busquemos Esa agua fresca Del Espíritu Lo poner I know Is You're my Only Hope When I'm up When I'm down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!